¿Cómo decís tú a ti, a mi mamá, siempre en la historia de las venidas? En medio de tanto, ¿no te parece como una llegada? ¿Cómo lo tomaste? Es que en realidad tiene que ver con el recorte o con la facilidad de llevarle a la gente en épocas de crisis, donde te aumenta el boleto, donde la nafta está cada vez más cara, donde tenés que dejar a tus hijos si no sabés con quién, si querés laburar o hacer una changa, y bueno, facilitar y acercar la universidad a la gente en realidad es una inversión que trae un ahorro, pero que sobre todo pone el caballo adelante del carro y que las crisis no se combaten solamente repartiendo comida. Claramente tenemos que inventar que ningún vecino es sin comer, pero también sosteniendo la cultura, la educación y sobre todo la educación universitaria, que si se nos derrumba, se nos derrumban todos los sueños y las esperanzas. Esta universidad no está dirigida netamente a los que ya están cursando, que de alguna manera ya estaban cursando, sino a los que todavía no vinieron, a los que van a las escuelas públicas de nuestro distrito, a las públicas y a las privadas, a los chicos de las primarias, que sepan que acá los está esperando un centro universitario que empieza hoy y que no se detiene. Intendente, muchos de ellos son primera generación. Casi todos, el 80% son primera generación. Por eso, tanto al rector de la UNCI como de la Jauretche, como Ernesto Alfredo, para nosotros que ellos lo vean con esta mirada social de acercar al profesor cerca del alumno, sabiendo que el 80% es primera generación universitaria, como lo fue Juan José, que fue la primera generación universitaria de la familia, con mis abuelos casi analfabetos. Pudo ir a la universidad, pudo cambiar su realidad y también trabajaba en una fábrica. Y bueno, acá estamos en una fábrica. Muchos trabajaron en esta fábrica, que eran 5.000 obreros. Y bueno, en esta fábrica que se fue, que cerró sus puertas en parte, y otra parte, con la Santa, que es el chico de todo, que tiene esta fábrica, que nos cedió parte del lugar para que el municipio invierta. Y repito, rectores con una manera de trabajar, poniendo el lomo, no solamente se va a una marcha, eso no es estar al frente solamente de una comunidad que representás, sino en el día a día y en la manera de pensar, sabiendo que cada uno de esos alumnos fueron los ojos hace 20 o 30 años atrás. Patricia, ¿este centro universitario puede ser el paso para que en un futuro tenga su próxima universidad? Sí, seguramente así han nacido todas las universidades, pero a eso no se le pone plazo. Esto es como pensar a largo plazo en un momento de crisis. Nosotros lo que podemos emplazar es lo que es mañana y lo que pudimos hacer de ahí para mañana con estos rectores y con las universidades. Repito, responsables, universidades que trabajan al lado de la gente y tiene que ver con quiénes son los que están a cargo de las instituciones. Quien representa bien a los sindicalistas sigue estando a cargo del sindicato, quien representa bien a sus ciudadanos sigue estando a cargo de sus comunidades, quien representa bien a las universidades quiere decir que pueden estar a cargo, representando a ese tipo de alumnado que no es el mismo, el de un que es jaureche, que el de la uva o el de la plata. No es el mismo. Bueno, poder interpretar y traducir bien eso, etcétera. A postrar la educación en este momento, a mí es algo importante, ¿no? Algo que se hace otro fin que la siente. Hoy, en las épocas de crisis, es lo que más se ha preguntado la educación. Si no, no se sale de las crisis, sin ninguna duda. Yo quiero rescatar, en este caso, la sensibilidad de las dos universidades que nos ayudaron a este espacio, a conformar este centro universitario. Muy agradecido. Y también quiero decir que el municipio a lo mejor deja de tapar un pozo, pero la intendente ha decidido invertir en esto tan importante. Los pozos se tapan y se rompen. Cuando se rompe un ser humano, es muy difícil de invertir en esto. Y esto ayuda a conformarse en el estado de la vida. Sobre todo cuando se dice el abrazo de la solidaridad, a los que van allí, que son de Veracete y que les desean esto de poder perder ese espacio, que era tan importante para ellos, ¿no? Porque ganar este también es algo importante para ustedes. Muy, muy, pero muy importante. La actitud del dueño de este espacio ha sido una actitud de una sensibilidad social enorme también, y hay que rescatarla. Pero reitero, lo decía Juan Patricio recién, esto es poner el caballo delante del carro, porque además cosas no son soluciones, sin el proceso. Doctor, usted siempre habla de esta educación pública que iguala, ¿no?, en este contexto inicial. Yo siempre digo que en estos banquitos se puede sentar un desocupado al lado del hijo de una caudalada empresario, sin ninguna duda. Esa es la virtud de la educación pública, gratuita, igualitaria, y abierta a todos los sectores de la solidaridad. Esto es igual, así, sin ninguna duda. Sí, doctor, estuvo recorriendo las aulas y hablando con los alumnos. ¿Cómo fue esta charla? ¿Qué es lo que lo plantearon eso a usted y a ustedes a eso? Bueno, eso lo habló el intendente, a mí me pareció muy bien ese toma y traiga con los alumnos. Por ahí nos enteramos de una cosa pequeña que vamos a corregir, pero rescatamos lo más importante. La mayoría son primera generación en la familia. Hay mamás, había una mamá que estaba apurada para ir a sacar a sus nenes del jardín de infantes. Es todo. Todo agradecido por la cercanía también. También, esto es, es pueblo, yo diría, esto es pueblo. Esto sería la definición, esto es pueblo. Son una reflexión por parte de los rectores, me imagino que también es una gran felicidad para todos, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo creo que la Universidad de Aureche lo hicimos con el sentido de acercar la Universidad del Pueblo y este es un paso más, es un paso muy importante. ¿Por qué? Bueno, hoy lo veíamos en una de las aulas con las que estuvimos conversando que las chicas, las mujeres nos hacían ver que es cierto, eso genera lo que digo de acercar la Universidad del Pueblo, pero acercarla todavía más a los barrios, incluso facilita más la vida de las mujeres, que yo nunca lo había pensado, nunca lo había visto. En el sentido que a veces las mujeres tienen un conjunto de responsabilidades que todavía los hombres no asumimos y eso les permite que en esas horas un poquito muertas o de cierta libertad, las aprovechen y antes no las podían hacer. Eso se refleja bastante en la proporción que hay de hombres y chicas acá en esta sede de centro universitario. Pero por lo menos para mí fue un aprendizaje eso. Rector, ¿qué significa para ustedes este trabajo en conjunto, luego de la compañía también en este abrazo solidario que han estado? Bueno, nosotros, los amigos desde el principio de Berazategui colaboran con la Jaureche desde el principio, desde el 2011, es la verdad. Y con Quilmes, bueno, yo soy profesor de Quilmes, he sido de las primeras autoridades de la universidad, así que hay más que cercanía, ¿no? Hay una relación estrechísima, incluso algunas de las carreras las hicimos en combinación con la UNCI. Me parece que el tema de una mayor solidaridad entre nosotros mismos hace a un mejor crecimiento de todos. A diferencia de los que creen mucho que la competencia va a bla, 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 es exactamente a lo inverso. La solidaridad, el acompañamiento, la ayuda, hace que todos avancen. Y ese tiene que ser el gran desafío. Alfredo de Fonso, esta es otra sede que se inaugura después también de la despileta, ¿qué representa para la Universidad de Quilmes este logro? Bueno, para la Universidad de Quilmes es fundamental tener opciones formativas cerca de los estudiantes y mucho más cuando estamos hablando del impulso de un industrial local de Berazategui, que cede las instalaciones, el compromiso de un municipio que viene trabajando con coherencia y que nos ha demostrado a lo largo de los años una vinculación extraordinaria con su comunidad y por supuesto con una universidad hermana como es la Universidad Arturo Jauretche. Como sabemos, el sistema universitario, en este caso, de las universidades nacionales que estamos en con Urbano Sur Este, junto con Avellaneda, La Jauretche y Quilmes, conformamos un sistema universitario en donde vamos articulando, interactuando y ahora sumamos al Centro Universitario de Berazategui y por eso nos parece muy coherente y muy importante este proceso. Bueno, gracias. Gracias.